Y hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco MikeAlpha y esto es el lunes de la lucha. Hoy vamos a jugar a un jueguito llamado Ultimate Fighting Championship, juego de PlayStation. Aquí os lo enseño. Sale algo así. Maravilloso. Detrás del cuadro de Star Wars. Admiradlo. Precioso. Bueno, Ultimate Fighting Championship, juego para PlayStation 1, que lo he estado jugando y es... Es un poco lamentable, ¿no? Un poco triste. Ahora estoy leyendo que también ha salido en Sega Dreamcast. Debería haberlo probado en Sega Dreamcast mejor que en PlayStation, pero bueno. Ya que estamos, ya he cogido la versión de PlayStation. Encima PAL, que va a la velocidad de... Bueno, en fin, a esa velocidad. ¿Quién se puede decir? Pues vamos a ahogarla. Esta dice... Artes marciales mixtas. Torneo desarrollado por Anchor INC. Incorporated. Para Sega Dreamcast el 29 de agosto del 2000 y luego por Opus. ¿Por Opus? ¿El Opus? ¿La obra? ¿El Opus Dei? Para PlayStation el 13 de noviembre del mismo año. Y finalmente por Fluid Studios para Game Boy Color el 27 de noviembre del mismo año. Todas las tres versiones fueron publicadas por Cryst Entertainment en Norteamérica, mientras que Ubisoft publicó las tres versiones en Europa y Capcom las publicó las versiones de PlayStation y Dreamcast para Japón. Maravilloso juego que salió eso. Ah, pues mira, es de... Ah, no, no. PlayStation salió en el año 2000. Digo, ya es un juego del nuevo milenio, pero no. Bueno, pues nada. Tiene varios luchadores. Recepción. ¿Qué tal? Cuidado. La versión de Dreamcast tiene un 88 sobre 100 y la de PlayStation un 53 sobre 100. O sea, voy a jugar a la versión mala. Mala no. Horrible o peor. En fin. Bueno. Tristezas. Cosas que suceden en esta vida. No sé por qué lo hago. Ahí estamos. Uy, voy a quitar esto de aquí. Que si no se ve en la otra pantalla. Vamos con Ultimate Fighting Championship. Voy a jugar un rato y que sea lo que Dios quiera. A ver, espero que se esté viendo bien. Voy aquí a darle a Reset. Quitamos la pausa. Ahí. Está saliendo. Uy. Ahí. Eso es. Vale. Si quito esto. Uy. ¿Qué he hecho? No sé ni lo que he hecho. En fin. Da igual. Vamos a seguir así. ¡Pelea como un hombre! Quito esto de aquí ya. ¡Pelea como un hombre! Crash Entertainment. Corporate todo derecho reservado. Esperemos que el mando no... haga algo raro. Yo no sé cómo se va porque es que me han pillado. Me pillan el brazo y... Y ya, al momento, pues... Se acabó la historia. Entonces voy a jugar un par de partiditas en modo torneo. Opus. Yo lo del Opus... Me da mal rollo, ¿eh? Me da mal rollo lo del Opus, ¿eh? No soy yo del Opus, ¿no? Esto que tiene una popularidad bastante grande. La UFC. Las artes marciales mixtas. A mí no me llama demasiado la atención. Pero bueno. Un juego que estaba ahí. Bueno, pues vamos a jugarlo. Primero salía para Dreamcast. Y después para PlayStation. Siendo que Dreamcast 100.000 veces superior a PlayStation. Con lo cual, normal que la gente se sintiera defraudada. Pero, pero, pero. Es que eso, eso, pero, más. Está el hombre ahí en el suelo. Está el hombre ahí en el suelo. Le está pegando. Pero qué tipo de... Qué tipo de combate son estos. Esto es lamentable. Pero, pero, esto es de verdad. Y están ahí abrazándose en el suelo. Pero, pero, pero es que le quieren meter los dedos en los ojos o algo así. Esto parece de mentira. Bueno, parece de verdad, pero un poco más coreografía, ¿no? Ahí se abrazan, se agarran. Se quieren. Tito Ortiz. Tito Ortiz. Chicas guapas. Claro, cómo no. Vamos a mantener todo esto. El festival de la testosterona. Testosterona, pero que... Cuando llega el momento, eh. Momento dado. Como Top Gun. Como Top Gun. Sí, sí, mucha testosterona, pero en realidad, eh. Pelea de espadas, eh, amigo. Pelea de espadas. Bueno, pues UFC, vamos a darle aquí. ¿Lo a System Data? No. No queremos cargar ni System Data ni nada. Aquí tenemos cuestiones de perro. Road to the championship. Road to the championship. Once you have become the UFC champion from the UFC tournament mode, this mode will become available. You must defend your championship title against all fighters who challenge you. Wow. Wow. Tenemos aquí el Big John's Training. Lo he estado probando el Big John's Training. Yo no le había sentido al Big John's Training. Yo lo único que sé es que aquí me machacan una y otra vez. Vamos a darle a las opciones por darle algo. Ah, por cierto, tengo puestos los FPS. Tengo puestos los FPS. Yo no sé por qué pongo los FPS. Tengo puestos los FPS. Voy a quitarlos, ¿no? Ah, no, no se ven. ¿Por qué no se ven? Ah, vale, vale. Claro que no se ven porque están fuera de pantalla. Perfecto. Nada, que los vea yo y no los vea nadie. La demo del Fighter. Vibración, no queremos vibración. System Data, nada. ¿Seis System Data? No. Entonces, si no grabamos, ¿para qué? ¿Qué cambio? No he cambiado absolutamente nada. Los tiempos de carga de PlayStation. Maravilloso. Bueno, vamos a darle al UFC Tournament. Ya os digo, voy a pelear un par de veces y mucho es. Y vamos a pelear con Tito Ortiz. Vamos aquí los combatientes. Tim Lajic. Mark Coleman. Gary Coleridge. Jeremy Horn. Shuyoshiki. Shuyoshi. Kosaka. Goey Metzger. Pedro Rizzo. Bas Rutten. Marco Ruaz. Kevin Randleman. Tito Ortiz. Y Pat Miltic. Ah, que tenemos más aquí. André Roberts. Frank Samrock. Frank Samrock. Cuidado. Morris Smith. Ron Waiterman. Pete Williams. Mikey Burnett. Creative Fighter 2. Creative Fighter 1. Evan Tanner. Chuck Liddell. Liddell. Liddell, como donde yo compro. Eugene Jackson. Y Matt Hughes. Aquí no estaba el pavo este. Que no me acuerdo como se llama. Que es como muy famoso. Y uno país. El irlandés este. Que es famoso, ¿no? Cuidado que este tiene Jiu Jitsu. Wrestling. Yo qué sé. Submission Fighting. Yo lo que sé es que he peleado antes. Contra uno que directamente me ha ganado. Ruaz vale todo. Submission Kickboxing. Submission. Submission. Yo no quiero submission. O sí. No sé. No me queda muy claro que es lo mejor. Wrestling. Submission. No sé cuál elegir. Espera. Vamos con Tito. Tito Ortiz. Que tiene. No sé. Que sea Matito. Me gusta. Vamos a pelear contra Matt Hughes. Que estos los combates pueden durar segundos. Con lo cual. Sería lamentable. Y yo no sé cómo se juega. 24 años que tenemos. Medimos como metro ochenta y algo. Unas. Ahora mismo no me acuerdo muy bien de cuánto eran las. Doscientas libras. Doscientas libras eran ochenta kilos o así, ¿no? Ochociento y pico. Creo recordar. No lo tengo ahí claro. Y veamos la intro. Esos preciosos cincuenta FPS. Tito Ortiz. Y esas calzonas. Calzonas. Pantalones cortos. Llamadlo como queráis. En llamas. Flameantes. Flameable significa inflamable. Pero ¿qué tipo de país permite eso? Ahí está Tito Ortiz. Vamos. ¿Cuál será la nacionalidad de Tito Ortiz? ¿Irlandés? ¿Ruso? Matt Hughes. Con su calzón verde. Ahí está estirándolo un poco. Sí. Me estira. Evitemos lesiones. Oye, tiene unos graficazos. Este juego impresionante, ¿eh? Estoy seguro de que hicieron la conversión de Dreamcast a PlayStation. Con la barrita esta que hacen. Bajar gráficos. Porque va lentísimo. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. All right. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. The Octagon. Cuidado lo que hace el inglés, ¿eh? Ladies and gentlemen. Le da como más emoción a todo. Ultimate Fighter. Venga, let's begin. Si ya estás tardando. Ya estás tardando, amigo. Sí. ¿Quieres hacer el favor ya de...? Pero Getsky, pero... Si tarda más la presentación que el combate. Va a tardar más la presentación que el combate. Pero qué pesadilla. ¿Cuántos prolegómenos? ¿Cuántos preliminares? Para luego acabar en... En menos... En unos segundos. Por favor, welcome... Matt Hughes. ¡Pfff! Ah, es californiano Cuidado Muy bien, Tito Uy, cuidado ahí Cuidado, esos músculos están un poco raros Los veo como puntiagudos Esos músculos A ver, gráficamente el juego está bien para ser PlayStation Venga Es una palabra que me cuesta un poco, eh Barco del campeón Uy Pero si el árbitro es el tío con el que me he pegado antes en el entrenamiento Cuidado No, 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 eso es Uy, me he librado Me he librado de milagro, eh Porque ya sé cómo se hace para Para liberarme de las cogidas esas Eh, eh, eh Porque antes me ganaban Eh, eh Eh, fuera de aquí, hombre Fuera Venga Que te pego Buah, menudo Eh, eh Déjate tontería, eh Eh, eh No, no, no Me gusta, me gusta, me gusta Como me libro No, no, no Me he librao Me he librao Pero qué me dices Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Si me estaba librando Bueno, pues ya he perdido Así de rápido se juega esto Yo creo que el mando ha fallado, eh O sea, esto es lamentable Pero el árbitro tiene unos Le han puesto unos polígonos al Al, al Al árbitro Impresionantes, eh El árbitro que sale en el menú Como se llama Bueno, pues ya está Se acabó nuestra andadura Pelea como un hombre, dice Game over Y así Ya está Así es el juego Normal que le dieran un 55 Un 55 sobre C Que es lamentable Bueno, vamos Yo voy a intentarlo otra vez Con Tito Ortiz Yo voy con Tito Con Tito Adatopic Venga Now Just Overcoming Pero ahora no vamos a No vamos a A enredar tanto Vamos con Bas Rutten ¿Dónde vas? Huntington Beach Ah, Huntington Beach Si lo decía ahí Y el otro también es de ley Venga, venga Tale of the Tape A ver si puedo vencer Al menos en un combate Yo quiero vencer Ganar un par de ellos Por lo menos A ver si acaso Es que esto está en... Sí, 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 sí Venga Eh, no, no Venga Toma Toma Eh, eh T codeónde vas T codeónde vas No Venga, pelea Pelea como un machote Pero si yo no Yo no quiero pegarle ahí arriba Libérate, libérate No, no Venga Es que no controlo esto Venga, venga Dale, dale duro Break it up ¿Cómo que break it up? ¿Qué significa eso? Break it up, rompelo Bueno, los polígonos de las chicas Siempre esto Tan feminista Las peleas son una cosa tan Bonita, ¿no? Ahí Las mujeres para exhibirse Le hemos metido una buena paliza a Barutten Pero Se ha acabado el round Me ha agarrado la pierna al pavo Pero yo quiero Yo quiero librarme de esto Venga Toma, toma Venga Venga No ¿Cómo? ¿Cómo que he perdido? ¿Cómo? Pero Yo es que esto no lo comprendo Esto no lo comprendo O sea Le estoy metiendo Estaba metiendo una paliza Le estaba metiendo una paliza Pero de repente Pum Yo me estaba Me estaba Liberando de De esa llave Le estaba dando a los botones De liberarme de la llave No sé jugar, ¿eh? No sé jugar Sigamos con Tito, venga Sigamos con Tito O Uy, cuidado Unos niños que pasan por la calle Freestyle Wrestling Venga Vamos Chuchu Voy a intentarlo con Tito Con Tito a tope Vamos con Tito a tope Vamos A ver si acaso Podemos Mi objetivo aquí Va a ser ganar Un combate Si ganó un combate Ya Podré Cuidado El Ivan Tanner Es de Amarillo Texas USA Amarillo Texas Mide más o menos Lo mismo que Tito Ortiz Y pesa lo mismo O sea El cuerpo Similar A ver si acaso Podemos hacer algo mejor A ver si puedo hacer algo mejor O quizás esto dura Toma Venga Espera Espera Ya verás Como me machaca Vaya movimiento Del del muñeco Yo no sé si es el emulador Espera ¿Quiere pillarle? Menuda paliza Menuda paliza Venga Venga Dale duro ahí Al suelo Vamos Menuda paliza Y ahora Ya verás Me hace una llave Y pierdo Pero si es que le estoy machacando De verás Va a sonar TDC 12 10 9 Mira la sangre Madre mía Break it up Cuando ya me iba a empezar a pegar él Ha sonado la campana Lo cual O la bocina esa Lo cual me parece Magnífico Muy bien la chica Muy bien Ven Pues le he metido una paliza impresionante Que no va a servir Absolutamente de nada Estoy ready Let's get it on Let's get it on Let's get it on A menudo Venga ¿Qué ha pasado ahí? Toma Toma Está el hombre sangrando Que paren la pelea Paren la pelea Por favor Que está el hombre sangrando O sea Hemos tenido que ganar por KO Si no nos ganaba Bueno pues ha estado bien Madre mía Madre mía Los píxeles Los píxeles de sangre Saltando por Por el Octógono Encima lo ponen En la repetición Una y otra vez Una y otra vez Para alargar el El espectáculo Madre El otro le está sangrando la nariz Ya verás mañana Madre Que locura Ortiz Vámonos Tito Sí señor Ahí Tito Tito De Huntington Beach California Bueno Pues avanzamos A la siguiente fase Fíjense que Presionemos El botón de comienzo De inicio Y ahora vamos Contra este tipo Que pesa bastante más 260 Brownfield Colorado USA El otro era de amarillo Y este es de Colorado Vamos Como en el combate ya Y este hombre Si pesa tanto Va a ser un poco complicado Venga Sí Sí Estamos ready Estamos listos Estamos ready A ver Cuanto tarda esto Me habría que desequilibrarle Un poco Ya que pesa tanto No 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 Víbrate Fuera Fuera Pero Que me dejes En paz Hombre Que no Eso es Eso es Vamos No No Espera Espera Está ahí De punto Venga Fuera 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 Librandome De la llave Fuera Fuera Venga Peléale Peléale Pachácale A cabeza A cabeza Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado Madre Como tengo la mano De darle los botones La misma chica Una y otra vez Round 2 Uf Como se me está poniendo la mano Qué bestialidad Esto Esto es duro Vámonos Venga Al suelo Y Pam Pam Vamos Vámonos Esa llave Buena Esa llave Buena Esa llave Buena Me lo he cargado Si señor Impresionante Si señor Tito Ortiz Avanzando Una ronda Más Le ha hecho La llave Ahí En el brazo Se lo ha dejado Le ha dejado Un brazo Ahí como De Ya Ahora está Más suelto Qué chistaco Cuento Madre Muy bien Tito Ortiz Disfrutemos De esta nueva Historia Buena 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 Tito Buena Tito Seguimos Seguimos A unos Estables 50 fps Eso me parece Muy bien Vosotros Estáis viendo 30 Lo estoy grabando Veamos La pelea De la De la CPU Yo no he venido A ser A ser Espectador De nada Yo aquí He venido A luchar Presionamos Aero comado Con Coleman Uy Que cara Coleman Tiene toda la cara De De Vin Diesel Columbus Ohio Ohio Se dice Ohio USA 34 años Nos saca 10 años Eso No me mola Puff Venga Vamos a ello Ni preliminares Ni nada Coleman Cuidado Si 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 Venga Vamos a pelear Aquí Calzón rojo Estoy ready Let's get it off Venga 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene menos vitalidad? ¿Por qué tiene menos vitalidad? No sé Ha sido un poco injusto, ¿no? Ha sido un poco injusto Creo que Coleman Venía tocado Claro Venía tocado Del anterior combate Entonces No 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 Tenía oportunidad No No Tenía ninguna posibilidad Contra mí Y mis capacidades Pugilísticas Pugilísticas Eso es de boxeo, ¿no? Capacidades como luchador Bueno Tito Ortiz Bueno Vuelve a ganar Que sepáis Que esta es la primera vez Bueno He puesto este juego Hace 15 minutos He probado que iba bien He entrenado un momento Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Y a punto de A punto no He llegado a la final Vamos contra Ruas A ver Ruas Pero Ruas es Valetudo O sea, no Ruas no se llama Sí, sí, Ruas Ruas Valetudo Brasileño Bueno Los brasileños Sabemos que son superiores 38 años Ni más ni menos Esperemos que venga mal De los combates anteriores Porque si no Venga Tito Ortiz Marco Ruas Ladies and gentlemen Tiene Muy bien Está tocado ahí Pero no es lo suficiente El brasileño Vamos con la zamba Vamos No, no, no Uff Vamos Ahí está Venga Uff Este Pero Pero Madre mía Marco Ruas Amigo Pero si tiene Fuera de aquí Hombre Machácale Machácale ¿Y cómo ha recuperado Tanta vitalidad? Knock him out Knock him out Pues nada Tito Ortiz Se corona Se corona La UFC Championship Os juro Que hace Media hora Me ganaban A los 5 segundos En el momento Que he aprendido A liberarme De las llaves No hay quien Me gane Muy bien Tito Ortiz Y hasta aquí Esto va a ser El UFC Championship UFC El juego UFC Para Playstation Nos llevamos La victoria Y ¿Qué más? ¿Para qué más? Congratulations Eres ahora El nuevo UFC Champion Y no hace falta Grabar Absolutamente Más Que esto Tito Ortiz Y su Tatuaje Y esas fotos Que le hicieron Esto ha sido brutal Me ha encantado Me ha encantado Lo bien ¡Eh! Ah, creía que me estaba sacando el dedo Creía que me estaba sacando el corazón No lo he hecho No, o sea que El índice Sí El índice Vale El corazón No me saques el corazón Que te Vamos Pues sí Está bien Bien Tito Ortiz Buen físico Sí señor Pero yo Esto de hombres en camiseta Agarrándose en el suelo No es lo mía No es lo mía No es lo mía Solo respeto Por supuesto Respeto Absolutamente Pero Eso de Hombres ahí en el suelo Sudados Sin camiseta Tanto acercamiento No me parece lo correcto O sea No me parece lo correcto A ver Pero aquí esa cara No me parece lo correcto Quiero decir que no Me va el rollo A mí me parece Correctísimo Lo que haga todo el mundo Cada uno Que haga lo que le dé la gana Siempre y cuando No Haga daño A los demás Así que Muy bien Esto de la UFC Bueno Esto es verdad Esto de la UFC Hace daño Un poquillo Yo que sé Contradicciones que tiene la vida Contradicciones que tiene la vida Y hay que Hay que Aceptarlas Asistente ejecutiva María Echevarria Hay alguien Le está midiendo Esto Esto es todo Esto es todo Paula Romero Artes marciales Mixtas Muy interesante Pues nada Tito Tis Salvar los datos de campeón No No es necesario No No quiero guardar nada Y ahora Ah Y ahora tenemos El Road Road to the Championship Proceder Este se parece A McGregor McGregor era el tipo Que decía yo antes Este se parece a McGregor Yo creo que eres de la UFC Yo creo Y ahora es Camino Vamos a pelear una vez más Vamos a perder A ver si es caso Mickey Burnett Si Esto es innecesario Porque sé que voy a perder Será más difícil Supongo Si Venga 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 Machácale Pero Pero Quiere 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 Estaba intentando liberar Aquí ya se complica la cosa Esto ha sido totalmente innecesario Yo no sé por qué lo he hecho Perfecto Hemos perdido Y el tío ¿Por qué tiene el árbitro Las garras del OES? Bueno Brutal El McGregor falso O el McGregor antiguo Primitivo Me ha vencido Y ya con esto Me parece suficiente No Return to main menu Sí Esa pelea Es como que no ha existido Pues nada Perfecto juego Perfecta Terminación Aquí ¿Cómo sería? Yo quiero Yo quiero poner esto La captura esta ¿Cómo se hace? ¿Así? Ahí estamos Ahí estamos Bueno Colegis Amigos De YouTube Espero que os haya gustado Este Ultimate Fighting Championship Si no Pues lo siento mucho Demasiada violencia Para mi gusto No como en los otros Juegos del lunes de la lucha Que no tienen violencia En absoluto Pero bueno Dadle a like Suscribíos Esas cosas que dicen los youtubers Comentadme algo Si me lo queréis comentar abajo En la caja de comentarios Y nos vemos en la siguiente ¡Hasta luego!